...de Forno y con mi primo, saluda. Y adiós. ¡Es mía! Pues no, la verdad es que no. ¿O te la han robado? ¿Pero tu madre no ha probado llamar a tu móvil? ¿A dónde? Ah, vale. Acabo de subir un vídeo sin querer, porque soy mongolo. ¿Veis esta skin? Pues la podéis conseguir gratis. Ah, pues no, no han quitado esta rugosa aún, aún está aquí, la verdad. Mira, si es que sí me llega nada de esa gala. Tú, te va un tío por detrás, yo le voy a hacer trastas. Tranquilo, que lo tengo aquí. No, tranquilo. Si tengo un alma que te va... se va a cagar. Ahora se va a cagar, gilipollas. Gilipollas.com ¿Sabes? Por gilipollas. A eso voy, ¿qué te piensas? ¿Dónde te revivo, listito? Tío, ¿y dónde está este chaval? ¡Hello, guys! Gracias. Vale. ¿Dónde te revivo? La máquina, la verdad, ¿no? No te jodes. Espera, que tengo un fusil de caza y este tío no lo sabe. ¿Sabes? ¿Sabes qué te digo? Que este tío va a cobrar. Y no lo sabe ni su mamá. ¿Quieres cobrar? Pues toma dinero. Este tío quiere cobrar con muerte. Muerte total. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Son dos. Tranquilo, sudamor. ¿Dónde está? Tranquil. 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 Me voy a tomar dos minis. En el piso de arriba. ¿Dónde? ¿Aquí? No lo veo. Tranquil. 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 Ah Aquí no puedo Con la gente que hay que No pues ahí hay un tío muy bonito Ah no que son dos No, no, no lo voy a matar Hijo de su madre Me cago en su puta vida No tío ¿Qué me hacéis? ¡Esto es! Gracias.